A la primera pregunta, ¿quieres un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez? La gente ha votado, ha contestado, un 88,23% no y un 11,77% sí. A la segunda pregunta, ¿estás de acuerdo con la propuesta de gobierno de cambio que defienden Podemos en Comú-Pudem y en Marea? La gente ha contestado, con un 91,79% sí y con un 8,21% no. Además de los resultados, me gustaría enfatizar que estamos ante una consulta histórica. Nuestra actitud a partir de ahora va a ser la misma que ha sido anteriormente a la consulta. Es decir, vamos a seguir defendiendo que la vía programáticamente coherente y numéricamente viable para que haya un gobierno en España, un gobierno que haga políticas esencialmente diferentes a las del Partido Popular, es la vía que propuso ya hace semanas Podemos en Comú-Pudem y en Marea. Yo soy escéptico por la meroteca, por lo que ha hecho hasta ahora el Partido Socialista, pero confío en que a último momento y a lo mejor demasiado tarde, opte por la única vía factible numéricamente y que tiene sentido programáticamente. ¡Gracias!